Que la música fluya, alegría, que la pista es tuya, suave volumen, Panamá, cool. Culipandeando, culipandeando, mujeres, mujeres, motores calentando, culipandeando, culipandeando, ese día está loco, nos tiene volando, culipandeando, culipandeando, meneando, meneando, culipandeando, 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 que tú estás sufriendo, que yo estoy gozando, ay mira como mami la menea, culipandea, culipandea, ay mira como mueve la batea, culipandea, culipandea, menea, menea, culipandea, mueve la batea, culipandea, hasta que te vea, culipandea, Culipandea, culipandea. El culipandeo lo inventaron los feos. Tremendo chauco, tremendo meneo. Su música se propagó por la ciudad. Me llamaron la fiebre de la felicidad. Mueve la cintura, también la batea. Culipandea, culipandea. Yo sé que tu marido en casa cabrea. Mueve la cintura, tapa y menea. Ay, mira como mami la menea. Culipandea, culipandea. Ay, mira como mueve la batea. Culipandea, culipandea. Menea, menea. Culipandea. Mueve la batea. Culipandea. Bota que te vea. Culipandea. Dale pa' que te crea. Culipano, culipandea. Culipan, culipan, culipandea. Culipan, culipan, culipandea. Culipan, culipan, culipandea. Culipandea, culipandea. Y ya tu ve, minuto y pico y se te fue el estrés. Ya no tiene pena y el cáncer se te fue. ¿Y qué tú crees? El culipandeo es lo que es. Mami, tú estás rica de la cabeza a los pies. Deja que la música fluya. Le dije que la pista es tuya. Súbame el volumen. Dame más bulla. Pues como Shakira ya huye. Culipandeando, culipandeando. Mujeres, mujeres, motores calentando. Culipandeando, culipandeando. Ese día está loco, no tiene volando. Culipandeando, culipandeando. Meneando, meneando, culipandeando. Culipandeando, culipandeando. Que tú estás sufriendo, que yo estoy gozando. Ay, mira como mami la menea. Culipandea, culipandea. Ay, mira como mueve la batea. Culipandea, culipandea. Menea, menea. Culipandea. Mueve la batea. Culipandea. Cuenta que te vea. Culipandea. Dale pa' que te crea. Culipan, culipandea. Culipan, culipan, culipandea. Culipan, culipan, culipandea. Culipan, culipan, culipandea. Culipandea, culipandea. Ay, qué rico que la estoy pasando. Tengo a todos el barrio culipandeando. Gracias a todos los que me están apoyando. Y gracias a los DJ que me están sonando. Japanese, la vaina tan hack. Silver Family, Dark Silver. Panamá, Cuba, Anze. Panamá, Cuba, Anze.